¡Hola! Soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez respecto a la mayor teoría que ha habido en My Hero Academia. Y sí, como verán en el título del video, se trata sobre el origen de Davi, ya que hasta el momento es el único personaje de la liga de villanos del cual no se nos revela absolutamente nada, ni siquiera un solo detalle sobre su pasado. Pero a pesar de que no se sabe directamente, en el fandom se ha creado una teoría que prácticamente confirmaría su origen, sobre todo por la enorme cantidad de pistas y referencias que tenemos hasta el momento. La comparación afirma que Touya es Davi, o sea, el hijo mayor de Endeavor. Y en este video repasaremos todas las pistas que tenemos hasta el momento respecto a esta teoría. Y sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la teoría. Comenzaremos analizando sobre la historia de Touya y lo que conocemos hasta el momento. Como sabemos, uno de los ideales de Endeavor era tener hijos con el objetivo de encontrar al sucesor que fuera capaz de dominar su técnica definitiva y así finalmente superar a Old Manc. Es así como tuvo cuatro hijos, siendo estos Shoto, Fuyumi, Natsuo y Touya. Este último descrito como alguien con un queer de llamas extremadamente poderoso, superando incluso a su propio padre. Aunque con una gran limitación, que fue haber heredado el frágil cuerpo de su madre Rey. Y debido a esto, no tenía la capacidad de controlar su gran poder, lo que causaba que se dañara a sí mismo. Dentro de los flashbacks mostrados de Touya, podemos ver que tenía una buena relación con sus hermanos, mostrando cómo jugaba con ellos, además de mencionarnos que tenía un apego especial a su hermano Natsuo. Finalmente, se nos revela que Touya murió a una edad temprana, siendo el culpable de esto su padre, Endeavor. Aunque sin aclarar los detalles de su muerte, lo que teorizaremos un poco al final. Ahora pasaremos a analizar un poco de Davi con sus detalles más resaltantes. Davi tuvo su primera aparición posterior a la captura de Stain, ya que después de la enorme fama que consiguió este, debido a sus ideales, muchas personas que no sabían qué camino tomar, se unieron a esta clase de ideología, siendo Davi uno de ellos. Al creer que la liga de villanos estaba relacionada con Stain, decide unirse a ellos y así comenzar su historia con ese grupo. Muy bien, ahora comenzaremos la comparativa o relación que existe entre Davi y Touya. Primeramente, podemos hacer una comparativa de su apariencia, ya que si observamos el estilo de cabello de Touya, es bastante similar al de Davi, con una única diferencia del color de cabello. Una curiosidad es que mientras en el manga se muestra a Touya con el cabello blanco, en el anime se nos muestra con el cabello rojo. La verdad, yo creo que el cabello rojo sería el más lógico analizando al resto de sus hermanos. Pero bueno, por esta simple característica, no podríamos afirmar que Davi y Touya es la misma persona, pero esto es solo el comienzo. Otra característica que los relaciona muchísimo es al hablar de su queer. Como sabemos, se nos comentó que Touya tenía un poder de fuego tan grande que incluso era mayor al de su padre, pero con la restricción de dañarse a sí mismo debido a su débil complexión, conectándolo directamente con Davi, quien de igual forma tiene un enorme poder de fuego por sus llamas azules. Pero también se nos confirma en la pelea de Davi vs. Geten del ejército de liberación, que Davi no puede utilizar sus llamas durante mucho tiempo, ya que comienza a dañarse a sí mismo relacionándolo con Touya. Continuando con las similitudes, ahora analizaremos su relación directa con la familia Todoroki. Hemos visto pocos encuentros entre Davi y los Todoroki, siendo Shoto uno de los cuales se lo ha encontrado, y un detalle a resaltar es que Davi se dirige a este por su nombre completo, llamándolo Todoroki Shoto, mostrando algo de familiaridad. Pero eso sí, el encuentro más interesante es el que tuvo con Endeavor justo después de su pelea contra el Gnomu, donde Endeavor estaba dañado de un ojo, por lo que su visibilidad estaba algo restringida y no podía observarlo correctamente, y a raíz de esto podría llevarnos a entender que no pudo reconocerlo. De igual forma, Davi se dirige a Endeavor por su nombre de pila, Angie Todoroki, además de decirle gusto en conocerte, y agregar al final la palabra supongo, mostrándonos que posiblemente ya se conocían anteriormente. Finalmente pasamos a los momentos más recientes del manga, en donde Davi directamente le revela su nombre a Hawks, pero sin mostrarlo a los espectadores, aumentando aún más el misterio que parece resuelto. La reacción de Hawks nos hace interpretar que de alguna manera, él logra reconocer el nombre de Davi, siendo el nombre de Touya Todoroki, el que le causa este gran impacto, ya que se nos ha mostrado la admiración que Hawks siente por Endeavor. Esto representaría perfectamente la reacción que observamos en él. Y con esto podríamos concluir con los hechos mostrados en el manga hasta el momento. Ahora solo faltaría analizar algunos aspectos para completar la historia de manera correcta. En un principio sería aclarar cómo fue la supuesta muerte de Touya, para que los Todoroki lo crean muerto, pero de alguna forma haya sobrevivido convirtiéndose finalmente en Davi. Muy bien, lo que sabemos respecto a su muerte es que todos culpan a Endeavor. De hecho, él mismo acepta esta culpa. Basándonos en esto, podríamos suponer que no fue directamente un asesinato, sino más bien un accidente que fue responsabilidad de Endeavor. Sabemos que Endeavor era muy estricto con sus entrenamientos, y de hecho se nos comenta que la supuesta muerte de Touya ocurre después de la quemadura de Todoroki, por lo cual Touya debería estar muy preocupado por su hermano. Y con el objetivo de que no tuviera que seguir soportando los duros entrenamientos de Endeavor, él quiso tomar su lugar tratando de demostrar a su padre todo su poder. Y la suposición más clara es que Touya pudo haber causado su espuesta muerte debido a perder el control de su propio poder en uno de los entrenamientos con Endeavor, ya que Endeavor, al llamarlo débil y forzarlo a resistir más, sea indirectamente responsable del accidente. Después de este supuesto accidente, de alguna manera, Endeavor debió haber pensado que su hijo había muerto, ya que su propio cuerpo estaría carbonizado o prácticamente irreconocible. Muy bien, ¿y de qué forma ese Touya muerto, o al borde de la muerte, podría haberse convertido en Davi? Basándonos en el cuerpo de Davi, podemos suponer que pasó por una gran cantidad de cirugías y tratamiento médico, lo que nos puede conectar con el doctor, uno de los personajes clave en My Hero Academia. Además de que nos han revelado que se dedica a experimentar con los quirks de niños. Es posible que al encontrarse a Touya, alguien con un quirks tan poderoso, haya decidido salvarle la vida mediante sus experimentos, siendo esta una de las reacciones por las que sus recuerdos estén algo modificados. Lo que afecta a esta teoría es que Davi aparece después de la situación de Stein, por lo que en teoría no tenía relación alguna con Shigaraki y el doctor hasta ese punto. Y aquí existen dos posibilidades, que el doctor lo desechara al darse cuenta de que su poder no podía controlarse correctamente, u otra opción es que después de la caída de All for One, haya tenido que abandonar varios de sus experimentos con el fin de ocultarse. Y sea ese momento cuando Davi queda libre, aunque con sus recuerdos algo confusos, pero con sus ideologías completamente opuestas a los héroes debido a su pasado con su padre. Y al escuchar lo ocurrido con Stein, encuentra finalmente su camino. Y bueno, es básicamente mi teoría al respecto de la identidad de Davi. La verdad es que a pesar de que Horikoshi quiera hacer de eso una gran revelación, ya ha dado demasiadas pistas para suponerlo, aunque aún nos puede sorprender y hacer algo que no nos esperemos. Pero la verdad yo creo que este es el mejor escenario. Y bueno, con esto ha terminado el video, espero que les haya gustado mucho, no olviden darle like y suscribirse si no lo están, además de dejar abajo en los comentarios que otra teoría se les ocurre a ustedes. y compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y ahora sí, sin nada más por añadir, bye bye.